Música Wilfred Nández le saluda desde la sala de redacción de Diario La Tribuna en Tebus y Galpa, estos son los titulares Muerte de jueces y fiscales es un mensaje directo para el gobierno Consejo Nacional Anticorrupción ahora tiene en la mira a las alcaldías Decomisan vehículos utilizados por sicarios Los asesinatos contra operadores de justicia representan un mensaje directo para el gobierno Alerta la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos El tema es que cuando se asesina a un juez y se asesina a un fiscal que está haciendo bien las cosas Hay un ataque al Estado, o sea no es a la persona, es al Estado El Estado tiene que proteger a su personal Para mí pueden ser medidas excepcionales por el momento que estamos viviendo Porque con esa acción el crimen está enviando un mensaje de intimidación El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, se manifiesta en contra de reducir la edad punible Entérese por qué Si a eso le digamos que lo vamos a penalizar también formalmente En educación, imagínense cómo es posible que los parientes de aquel que murió engusanado Allá en San Pedro Sula se sientan bien con el sistema Piensen ustedes en eso Así está el tipo de cambio del dólar y del euro en el país En una buena noticia para la economía Se reanuda la exportación de óxido de hierro desde la mina de Agalteca En el municipio de Cedro, Francisco Morazán Bueno, nos confirmaron hoy precisamente que ya las operaciones iniciaron a partir del día de ayer Y a esta operación se piensa que antes del mes de diciembre Se van a exportar dos barcos Esperando que el precio luego vaya a alcanzar los niveles óptimos Para la curva que la empresa puede operar Donde no es halagador el tema de la minería Es en el Corpus Choluteca Ya que ocho mineros artesanales aún permanecen soterrados No, las excavaciones no han parado en San Juan de Arriba El minado del cerro sí Hasta que logremos llegar pronto al rescate de los mineros muertos ahí ¿Cuánto tiempo se tiene? No sé, no puedo decirle Sería irresponsable de mi mente De mi parte porque depende Por ejemplo, hemos estado parados casi una semana por la lluvia Entonces no podría decirle No es así una fórmula matemática Dos más dos, igual a cinco ¿Y el parque minero cómo va? El parque minero ya empezó O sea, el rescate, el trabajo de minado del cerro de Cucumeca Para el rescate de los mineros es el inicio del trabajo del parque minero ¿Qué instituciones están ahora en la mira del Consejo Nacional Anticorrupción? Uno de sus coordinadores, Dagoberto Aspra, responde esta pregunta Sí, claro, hay alcaldías, hay personas particulares que están investigando por enriquecimiento ilícito Lógicamente el trabajo de nosotros es arduo, es grande, pero no podemos abarcar todo lo que quisiéramos No está dormido el caso del seguro Quiero decirles que ya se han presentado para nosotros, a nuestra satisfacción Se han presentado los requerimientos fiscales contra las personas principales que hemos señalado En este descalabro del Seguro Social Contra el doctor Mario Zelaya Contra el señor José Ramón Bertetti Contra el señor José Alberto Zelaya Guevara Se han presentado requerimientos fiscales contra los principales cabecillas De ahí para abajo, para otras personas que también han sido involucradas Se están trabajando en requerimientos fiscales Pero en esta satisfacción Se han presentado contra las personas principales que nosotros hemos señalado La Dirección Nacional de Investigación Criminal Y cautó varios vehículos que habrían sido utilizados por sicarios en la capital Continuando con la misma, en el barrio La Bolsa el día de hoy Han sido decomisados tres vehículos que fueron robados mediante asalto En diferentes puntos de la ciudad capital Los vehículos unisobis montero tipo camioneta con placas PCB 4177 El cual fue robado mediante asalto en un punto de la ciudad capital Específicamente en la aldea La Cañada en el anillo periférico Luego se decomisó otro vehículo color gris Nissan Sentra que presenta también reporte de robo Fue robado en residencial Plaza mediante asalto el día 17 de octubre O sea, el mismo viernes que se realizó la operación Ellos robaron este vehículo Y también se reporta el decomiso de otro vehículo color gris con placas PCA 5358 El cual fue robado mediante asalto también en un punto de la ciudad capital Que fue en la colonia Loma Linda Todo esto es una investigación que se viene haciendo Producto de varios robos de vehículos mediante asalto a mano armada Y que según el mismo modus operandi Se estaría realizando por parte de estas organizaciones pandilleras La noticia internacional no puede faltar en la tribuna TV Es parte de una campaña nacional de prevención de desastres La Guardia Costera de Corea del Sur participa en un simulacro de salvamento Estos ejercicios se dan tras el hundimiento de un ferry en abril Donde murieron más de 300 personas El accidente conmocionó a la sociedad surcoreana Y minó el prestigio del gobierno Muy criticado por la manera en que gestionó esta crisis Los cuerpos de 10 de las víctimas del accidente todavía no han sido encontrados Las manifestaciones en México aumentan y se multiplican La frustración ante la estéril búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos Llevó este miércoles a decenas de miles de personas a salir a las calles Estoy indignado por lo que pasó Pudieron haber sido mis alumnos O mis hermanos O mis hijos O yo mismo O tú O cualquiera de nosotros Muchos responsabilizan al Estado por la desaparición de los estudiantes Y exigen respuestas Primero que esclarezca los hechos Que asuma las responsabilidades que no ha asumido Y que nos otorgue el derecho a la seguridad Porque es nuestro derecho Y en todo México el gobierno ha estado ausente Un día más de protesta termina Y tras casi un mes de investigación Solo tienen las imágenes de los estudiantes Ni su regreso con vida Ni sus cuerpos identificados Mientras Los mexicanos continúan esperando Que se aclare este caso En el que los oscuros nexos del narcotráfico Y la cúpula del poder Se han puesto en evidencia Gracias a Dios que nos permitió estar con ustedes Desde la sala de redacción de Diario La Tribuna En Teucigalpa Esté pendiente de un nuevo contacto Y síganos a través de Twitter y de Facebook Que Dios les bendiga Gracias por ver el video